Un saludazo pa' mi compa Edgar, puro 501, récord compadre, dice... Otra vez ya de regreso y aquí me encuentro de nuevo Las cosas mucho han cambiado, hace go por lo que veo Cómo anda el rollo chavalos, hay que cargar bien los fierros Limpien bien los R15 y aceitean muy bien los cuernos Me llevaron a la cárcel, fue en el año 2007 Por traer armas militares y portar muchos billetes Me hacen falta mucha gente, pero hay dos que extraño mucho Mi tío Alfredo está encerrado, por moreno estoy de luto Y respeto pa' los viejos Yo no me hallaba presente Aunque hubo guerra entre ellos, de los dos yo soy pariente Como vida solo hay una y ocasiones hay muy pocas Hay que vivir el momento, no sabes cuándo te toca Con cuerno colgado al hombro y bajada una pistola Con San Judas que me cuidan en el parque de las lomas Esta junta, mi plebada, todos andan bien al tiro Me dice Chapito Lomas y en la torna soy nacido Y en la torna soy nacido Y en la torna soy nacido Yo no me doy la torna soy nacido